¡Hola, Bachbar! Buenas. Hola, buenas tardes. Buenas. Voy a echarme un par de chicos en la Dolores. ¿Quién es papa? ¡Yo! ¡Yo soy Romeo! ¡Oye! ¡Ey! 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 ¡Se ha metido! ¡Mira! ¡Mira esto! ¡Wow! ¡Impresionante! ¡Wow, Romeo! ¡Uy, Romeo! ¡Aaah! Déjame, yo me estoy yendo, ¿eh? ¡No me sigas, papa! ¡No me sigas, que te reviento! ¡Yo me voy! ¡Yo me voy también! ¡Hay un tío! ¡Papá! ¡Papá! ¡Hay un tío ahí en el portal que no me da buena espina, eh! ¡No, no! ¡A mí tampoco! ¡Papá! ¡Vamos a intimidarle con la mirada! ¡Lima! ¡Lávgate de aquí! ¡Nos pegamos, eh, Lima! ¡Que estoy oculto! ¡Lima! ¡Te estoy viendo, eh! Tío, ¿qué será a mí si te deja ahí tan sick? Es que no me fui a una mierda, tío. Yo me quedé aquí parado. ¡Está viniendo! ¡Está viniendo! ¡Está viniendo! ¿Qué dices? ¡Está viniendo! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Vamos! ¿Por qué me han disparado a mí? ¿Quién era un wizard? Era yo, tío. Pero... Pero, tío, ¿por qué? Porque se te nataba un huevo, tío. O sea, ¿me pongo a huir de un tío que viene hacia mí? ¡Es el primero que he visto! O sea, ¿en serio? ¡Yo sé lo que he visto! ¡Yo sé lo que he visto! ¡Golf! Alfa, algo de aquí, ¿eh? Vale, vale. Se me estoy viendo. Otro. ¿Me fío más poco de los que están por los portales, tío? Yo por si veo... Yo por si veo el cuchillo salir corriendo. ¡Que me voy otra vez! ¡Cuidado! Ha vuelto a pasar. Mírame. Eh, tío, ¿por qué traes cerdas, tío? El cuchillo, el cuchillo. Tiene el cuchillo. ¡El golf! 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 ¡Que está por la pistola! ¡Que me ha matado por ahí! ¡Vamos, puto pistolero de mierda! ¡No! ¡Que me ha matado! ¡Que me ha matado! ¡Que me ha matado! ¡Que corre! ¡Está en el portal! ¡Vaya mierda de pistolero, tío! ¡Ay, ay! ¡Alfa, níper! ¡Venga! ¡Abre el line! ¡Dispárale y vete, tío! ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡Que malo iris! ¡No! 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 ¡Que ha perdido el cuchillo, putotísimo! ¡Que se ha ido por el portal, fringao! ¡Se le ha lio, se le ha lio! ¡Mirale, que maricón, tío! ¡Hala, hala, hala! ¿Y eso? ¿Eso digo yo? ¿Por qué están haciendo brazos ahí en el aire? No, no, por eso no lo digo Tío, otra vez, te he metido ahí, tío ¿Y eso, tío? Es la habitación del traidor, tío ¡Vamos, Kikon, hombre! ¡Alfa! Es que no le veo ¿Me entiendes por el transportador? ¿El transportador? El portal, se refieren ¿Portal? Sí, coño Poli Poli ¿Y Adam? Toma Estabais al lado, tío Sí, más Oye, ¿qué lo has visto? ¿Dónde está? Acaba, tío ¡Ay! ¡Qué ratilla! ¿Qué a esto me parece? ¡Qué ratilla! Venga, tío, matado ya. ¡No! ¡Tío! ¡Tío, y estoy perishing the wall! ¡Alfredo, y estoy perishing the wall! ¿Qué te viene? ¡Buida! ¿Qué decía Alderite? Porque ha fallado un tirón Si hubiera, si fuera el traidor Tu hubiera matado ya, y lo sabes Vuelvo a tener el cetito de inocencia Es Enrique yo creo que está Que va, ey, que si queréis matarme Pero no soy yo Sobre todo porque estoy perdido, vale Ey, he encontrado como salir, soy un puto genio Que no, Víctor, Víctor Que no soy yo Saco yo solo Como lo sabía Que yo no he sido, te lo juro Que ha pasado, ay Dios, se ha matado a alguien Y ha perdido la pistola, gilipollas No tengo que dar la pistola, cabales No, 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 es Gol Y la pistola no te la dan, tío No, pero ¿Veras tú? Que no, te he dicho que no, tío Es Gol Es seguro No, 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 no No, 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 no No, mierda Ya de que puto down, se ha atacado Corre, Víctor Pero si es que con la pistola no, si la pistola no puedo hacer, ¿no? Creo que te la dan, o algo Tú, lo he perdido de vista Gira Que gire la rueda, Víctor No, no la tengo Pues obvia mía Es que tío Con el buen equipo que es Ay, Dios mío A ver, todos Todos venid a los cerdos Hay tres cerdos y somos cuatro personas El que no coja cerdo es traidor Yo soy Wilkie Yo soy Lima Limón Acabas el traidor, no puedo Sí, sí puedes Ah, ¿se puede otra vez? Sí De sobra, me tocó dos veces antes traidor Ah, vale Pues el cerdo a la trampa No, Timmy La han activado, la han activado, la han activado Vale, es un... ¿Quién ha soltado? Lima, ¿tú has soltado el cerdo antes? No, yo no Whisky ¿Qué? Whisky Whisky Eh... Y que yo no digo nada Lima, Lima, cúbreme Lima, cúbreme Lima, cúbreme Pero que no tengo arma Que te pongas en medio, cojona Es que una cuchilla, tío Esto de no tener... No ver el cuchillo es una mierda, tío Te tenía de la entidad de una cuchilla ¿Qué? Es verdad, Wai Stand-Man otra vez, macho Es Murder otra vez Eh, dispararle Cuidado Yo quiero la pistola, no me toca nunca Soy alfa, soy alfa Vale Me mata, tío Me mata ¿En serio acabo de aparecer y morir? Eh, es Carlos, es Carlos, es Carlos ¿Qué muerto he sido yo? Yo también he muerto, yo tenía la pistola Ha sido una partida rápida, aceptémoslo ¿Qué? Esa es la King del cuchillo, ¿no? Lo que digo es que si la TK me dio a tiros, ¿eh? A ver, pero ¿quién eres? ¿Quién eres? Yo soy Delta Y va a aparecer en un sitio muy raro Con la... ¡Algo! No me gusta eso Eh, ¿en serio? Tío, ¿en serio? ¿De verdad? O sea, ¿en serio? ¡Qué bueno! ¡No te tengo un huevo! Es este, seguro Míralo No intentes coger que no puedes, listo Eh, Buiza, ven al otro portal Ven al otro portal Hazte cago Que me ha matado Pues, bueno Ven al lado y él está tranquilo, ¿vale? Oh, Dios Si estás solo y todo Voy a salirme y a entrar Para ver si así cargas el cuchillo No ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? El cuchillo está por la izquierda Tú y yo no hemos visto ¿Qué hay? Por favor ¿Cómo dicen a mí? Que luego lo mataré ¡Uy! Alfa y Nipple La llamaba Sin de ju... No, ahora sí Que, que ¿cómo se llama? El padre de Alfa Papa Delta Hay que reírse Sí Tío, ¿cuánto tarda en reaparecer el cuchillo? Mucho Poco ¿Cómo corres? ¡Hostia! No matís todavía Esperaos que entre en la partida Vale ¿Y el espectador? No, si ya lo sé Es para que no empecéis otra sin mí Ya está, ya os podéis matar Vale No me hace ninguna gracia Lo veo, ya veo Ya veo el cuchillo Lo veo, lo veo ¿Ahora sí lo ves? Sí Qué puta máquina soy, chaval ¿Por? Pues pues se ha matado ya, tío Es una vaina de mierda Tío, o sea Anda que el del cuchillo también Hay una cosa que se llama cuchillera No, tío Bien, te ha costado Enrique Pero le has matado No, no, no Pero es verdad Tío, le he atravesado con el cuchillo antes Tío, le he atravesado con el cuchillo antes Tío, le he atravesado con el cuchillo antes Tío, le he atravesado con el cuchillo antes